Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a mostrar como corté uno de mis pantalones y lo convertí en un shortcito. Después le bordé lo que para mi representa el planeta Saturno y le puse unas cuantas estrellitas también para darles un toquecito especial. Acompáñenme a ver como quedó. El pantalón que yo ocupé es este que ya está muy muy roto por varios lados y ya no me lo quiero seguir poniendo así, entonces decidí cortarlo para que sea un short, lo pueda llevar a la playa o andar por la casa con él. Colocamos nuestro aro. Voy a ocupar hilo de algunos colores, los que ustedes quieran pueden ocuparlo. Incluso pueden ocupar esos pedacitos de hilo que van quedando por ahí para que los utilicen y no los manden directo a la basura. Para el contorno de mi Saturno voy a colocarle naranja, color naranja, todo el contorno. Y vamos a comenzar con esta puntada súper básica que a mí me encanta. Que es la puntada de cadenita y con esa puntada es con lo que vamos a terminar todo nuestro bordado. Entre los colores que utilicé y que estoy utilizando son este azul que me encantó muchísimo. ¡Gracias! 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 También ocupé este tono amarillo. Este color lila. Le pueden ir haciendo las formas que ustedes gusten. ¡Gracias! 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 yo no le quise poner nada más porque yo quise que el centro de atención fuera mi Saturno que lo primero que se vea en mi short sea eso así es como me quedo al final este es el resultado y así es como se vería bueno chicos, muchas gracias por ver el video eso es todo por el día de hoy yo sé que es algo muy sencillo pero quería compartirlo con ustedes porque quise compartirlo con ustedes